En la mayoría de los países democráticos de América Latina, en Europa o Estados Unidos, no existe un tema que sea más debatido en los parlamentos y en la opinión pública que los impuestos y las leyes tributarias. En Nicaragua, en cambio, bajo el modelo corporativista que se viene imponiendo, los impuestos se discuten a puertas cerradas, a espaldas de la gente y de la propia Asamblea Nacional. Ismael López nos cuenta la historia de la reforma a la ley tributaria que están negociando el gobierno y el COSEP. Desde hace más de un año, el gobierno del comandante Daniel Ortega negocia puertas cerradas con la cúpula del Consejo Superior de la Empresa Privada una reforma a la ley de concertación tributaria. Estamos a 12 de junio. No sé si ya va a dar tiempo de que este proceso permita llevar esta reforma antes del receso parlamentario. Existe en esto todavía temas que se están discutiendo y que no han permitido que tengamos una conclusión al proceso de negociación. Así es que, en ese sentido, lo único que puedo señalar es que seguimos en esta discusión. Dentro de la ley misma está incorporado ajustes posteriores a la ley de concertación tributaria, porque la concertación tributaria se estableció como un hecho permanente. Hemos estado en diálogo con el sector privado para hacerle ajustes a la ley. El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, tampoco quiso informar sobre el avance de las negociaciones que se realizan al margen de la Asamblea Nacional. Esos son temas que tendremos que dar a conocer una vez que cerremos la negociación, como hemos hecho en cada una de las ocasiones anteriores. No podemos referirnos a temas mientras estén en negociación, porque al final del día no se trata de plantear lo que yo quiero, sino de plantear de manera seria, sin crear expectativas, qué es lo que al final se terminó de negociar. Hay puntos, pero igual vamos a darlos a conocer cuando termine todo el proceso, porque mientras no salga un documento terminado, podremos habernos puesto de acuerdo, pero si al final no nos ponemos de acuerdo con los otros temas, entonces no iría documento a la Asamblea. Esta semana tuvo acceso a varios borradores y documentos de trabajo, del diálogo entre los representantes del gobierno y el COSEP. Uno de los temas en las negociaciones es la promoción de más exoneraciones fiscales. Es una expresión de la fortaleza y de la profundidad de la alianza que tiene el gobierno con los sectores más acaudalados del país. Por esta razón se explica que esta ley de concertación tributaria contemple una disminución del impuesto sobre la renta, contemple una disminución de los impuestos al capital, igualmente elimine impuestos a artículos suntuarios que solo son de consumo de sectores acaudalados. Es una ley con dedicatoria, es una ley que tiene destinatarios específicos, frente a los cuales la posición del gobierno y la gran capital que está negociando esto, pues los sujetos de estas cúpulas pueden decir ¿pero qué tiene? Ya lo han dicho. ¿Pero qué tiene un yate? Si son 4, 5, 10, 20 yates. Son privilegios con dedicatoria. ¿Qué proyectos turísticos en Nicaragua estarían beneficiados por eso? En el documento se detalla que ya se concertó modificar la tasa del impuesto selectivo al consumo para yates de lujo y helicópteros. Esta ley, sin ánimo de caer en un calificativo absoluto, no tendría la menor duda de que técnicamente debe y puede ser calificada como una ley que está dedicada al gran capital. No existe la menor duda. En colusión con el gobierno de la república, que hay un solo interés, ¿verdad? De provocar privilegios, de entregar exoneraciones, de aumentarlas y de normar lo que es la actividad de cinco sectores. Que podríamos decir, ahí está girando todo, bajo el manto de las exoneraciones de los beneficios fiscales, ¿qué son? La parte financiera ocupa un gran componente y espacio de la ley, ese es un punto. En la parte de los cigarrillos, otro punto. En la parte de los licores, otro punto. El azúcar, otro punto. La parte vehicular. Gobierno y empresarios acordaron también prohibir la importación de vehículos con más de siete años de fabricación. Actualmente la prohibición abarca los diez años. No existe un solo beneficio para la población. No existe aquí un tratamiento para el sistema que rige el impuesto a la renta de los asalariados. Vamos a ver, ¿qué trae de nuevo esto, verdad? Esos son los grandes puntos y las grandes debilidades. La actual ley de concertación tributaria fue aprobada en el 2012 y entró en vigencia el primero de enero del 2013. Nosotros más bien lo que estamos esperando, demandando, de hecho exigiendo es que el ministro de Hacienda presente una evaluación sobre el impacto de la ley de concertación tributaria. Y entonces esta noticia más bien me sorprende que sin evaluación, sin antecedentes, ya estén hablando de una reforma. Los expertos insisten en que el gobierno debe brindar una evaluación exhaustiva sobre los resultados de la ley actual para luego decidir sobre los alcances de la reforma. ¿Cuáles son los resultados recaudatorios de la reforma? Ha habido mucha contradicción e información parcial. ¿Cómo van las devoluciones que son derechos de los contribuyentes? Estamos hablando de miles de millones de Córdobas. ¿Qué ha pasado con eso? Cuando ya tengamos nosotros el pulso del paciente o el estado de salud de las finanzas públicas y de esta reforma, entonces decimos, bueno, así las cosas vamos a tomar decisiones para hacer ajustes. Pero si eso no se presenta, ¿cómo se va a hacer un cambio en frío? De ahí que es lógico derivar de que se trata de intereses creados que están en juego. No se logró la meta de recaudación. Estuvimos debajo de los 2 mil millones al cierre de diciembre. De lo proyectado bajaron las importaciones en concepto de impuestos. Y ahora estamos viendo de que se está discutiendo sin tomar en cuenta la opinión de los miembros de la Comisión Económica ni los asesores que tenemos las bancadas dentro de la Comisión Económica. La ley de concertación tributaria exige que el gobierno publique la lista de las empresas que reciben exoneraciones. Sin embargo, eso ha quedado en papel mojado. Desgraciadamente en el tema de las exoneraciones no se ha llegado a fondo para ver dónde impacta mejor en el empleo y en la generación de riqueza. Y hay abusos, obviamente. Sin embargo, cuando el gobierno no lo consulta, no da las cifras, no dice estos son los sectores, estos son los que están generando riqueza, estos son los que no están generando riqueza. Vamos a poner un plazo perentorio para determinada actividad económica. Entonces, aquí se está haciendo como una gran francachela. El gasto tributario anda casi como por 6 puntos del PIB. 6 puntos del PIB representan unos 660 millones de dólares. Con la reforma de la ley, el gasto tributario se incrementaría. Ese 6% ya es conservador. Con estos resultados, con este juego fiscal y responsable, estaríamos llegando al 7% del PIB. Aquí hay un caldo de cultivo que va a ir socavando las finanzas públicas. Uno. Dos, las exoneraciones, que es el SIDA de las finanzas públicas. En la Asamblea Nacional nadie tiene noticias sobre las negociaciones entre el gobierno y el COSEP. Y ningún otro sector social ni los contribuyentes han sido llamados para consultarles sobre las reformas. Pero arrogarse la potestad para legislar en función de todos los nicaragüenses sin el debido proceso de formación de ley, creemos que es arbitrario, que no conduce a una estabilidad, no puede llamarse consenso, no puede llamarse concertación. Esa es parte de las negociaciones que se están dando entre el gobierno y el COSEP sobre la ley tributaria. Un asunto que, por su naturaleza, en primera instancia debería ser objeto de debate en la Asamblea Nacional para que los ciudadanos puedan ser consultados y participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!